Un gran paso estratégico y una apuesta por la electrificación es la premisa con la que Volkswagen ha anunciado que tira adelante con el proyecto industrial para España con una inversión de 10.000 millones de euros. El grupo automovilístico finalmente ha aceptado la ayuda pública del PERTE con 397 millones de euros. El grupo Volkswagen SEAT construirá finalmente en Sagunto, Valencia, una gigafactoría de baterías para coches eléctricos tras haber aceptado ayudas públicas de 397 millones de euros para impulsar un proyecto industrial en España que prevé movilizar 10.000 millones de euros en inversiones. Sagunt va a generar que otras empresas existentes, otras empresas que puedan salir, vayan a cualquier parte del territorio. Y seguramente desde Sagunt la empresa Volkswagen va a contactar con todas las empresas que ya hay, porque nos lo dijo. Se despejan así las dudas sobre la viabilidad de la futura planta valenciana que habían surgido en las últimas semanas después de que Volkswagen calificara de insuficiente la partida que se le había asignado dentro del PERTE, del vehículo eléctrico y conectado, y que finalmente ha aceptado en el último día de plazo. Quiero agradecer no solo el compromiso de SEAT, sino del resto de las agrupaciones que apostaron por el proyecto del vehículo eléctrico y conectado. Sin duda, continuaremos trabajando, reforzando en una nueva línea este compromiso y haciendo de España un auténtico hub internacional de la electromovilidad. Por su parte, el presidente de SEAT y Cupra ha señalado que este es un primer paso y que seguirán buscando soluciones para desarrollar su ambicioso plan de electrificación. La aceptación del PERTE por parte del grupo Volkswagen y de SEAT es una muestra del firme compromiso con España y con Europa. La primera decisión del gobierno valenciano tras conocer la confirmación de la multinacional ha sido anunciar que este mismo jueves se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el instrumento urbanístico que permitirá acelerar la implantación de la gigafactoría. Lo que se trata es de generar las máximas facilidades y la máxima agilización para que la inversión se pueda producir lo más rápidamente posible y cumpliendo aquellos plazos que acordamos. Se trata de un mecanismo que permite acortar los plazos de tramitación para el desarrollo de la planta que de otra forma no podría estar lista en 2026 como se comprometió la Generalitat que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos.